Hablamos de lo que está pasando en la localidad de Centeno, donde desde el sábado otra vez conmoción y otra vez vinculado con un presunto milagro. Estamos en comunicación con María José, que es vidente y se califica como un instrumento de la Virgen de la Rosa Mística. ¿Cómo le va María José? Un gusto saludarla. Buen día, el placer es mío. María José, usted es residente en Centeno. Sí, yo vivo en Centeno. Bueno, cuéntenos qué pasó el sábado, cómo se despierta la gente de Centeno, cómo se entera de esta situación. Bueno, lo que pasa es que fue un día muy especial, como sabemos, fue el día del corazón inmaculado de nuestra madre. Ella pide ese día una hora de oración, donde dice que va a dar muchas gracias para el cuerpo y el alma. Así que, bueno, ya estábamos preparados para la hora, ¿no?, de oración. Estábamos ya con los chicos que ayudan en la misión en el campito. Sí, ¿a qué hora era esto, María José? Y estaba programado para las 12, así que rezamos. Donde yo siento mucha angustia, que ya le venía diciendo a los chicos, siento mucha angustia, siento angustia por verla a ella, ¿no?, que se sentía así, tan mal. Bueno, fuimos, tenemos la Casa del Misionero, donde están los chicos, el grupo de jóvenes que trabaja ahí, los misioneros de María, el grupo de Padres del Dolor, y me cruzo enfrente del campito para descansar un ratito. Sí. Sigo repitiendo lo mismo, digo, siento angustia, me duele el pecho. Así que, bueno, estamos con, había una, dos, tres colaboradoras más. Le doy un beso a una imagen que está ahí, diciéndole, o sea, siguiendo a rezar, porque lo que podemos hacer es rezar, para aliviar un poco su dolor, ¿no?, ¿cierto? Y le digo, vamos a rezar más seguido, vamos a hacerlo cada hora, vamos. Bueno, en eso, miramos, una de mis colaboradoras mira la imagen, yo la miro también y le digo, ¿ustedes están viendo lo que yo veo? Y sí, me dijeron, bueno, ahí, bueno, uno no está preparado para ver esto, ¿no? Claro. Así que, bueno, ahí una de las chicas, bueno, me remue una silla para que yo me siente, y la otra, bueno, se conmocionó mucho, salió llorando, ¿no? Y, bueno, ahí empezó todo. María José, ¿quién más pudo ver esta imagen, este momento en que emanaba sangre de los ojos de la Virgen, de la imagen de la Virgen? Y éramos, estaba, te puedo nombrar el nombre, Viviana, estaba Ana, y estaba otra chica más que se llama, Elba. Pero, ¿todas colaboradoras, todas colaboradoras? Sí, 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 sí. Nadie la tocó. Nadie pudo tocar y percibir si era, si era un líquido húmedo, lo que manaba eso. Era húmedo, era, o sea, o sea, era claramente. Era un fluido que comenzó a manar en ese momento, cuando ustedes estaban ahí. En ese momento. Después, bueno, le dije, no la toquen, no la toquemos, tenemos una ermita mayor que está en el campito, digo, y la vamos a poner ahí, junto a la otra, la más grande. Sí. Y después, luego, a la tarde, porque seguimos rezando, y estaba programado a la novena a las cinco de la tarde, pero ella siguió llorando a eso de la tarde, como a las cuatro de la tarde, más o menos. María José, ¿dieron aviso al párroco de la zona para que fuera a verificar la situación? Sí, 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 el padre Benjamín Sanotelli, sí, él estaba presente también. El padre Benjamín también lo pudo ver. Sí, lo pudo comprobar. Pudo presenciar el milagro. Él mismo lo comprobó. Bien. ¿Cómo continuó todo, María José, después de este momento de rezo, de conmoción general? Bueno, imagino que en una localidad pequeña como Centeno empezó a correr el rumor, ¿no? Sí, sí, bueno. Y comenzó a acercarse la gente. Sí, comenzó a acercar la gente, ¿no? De acá y, bueno, lo que fue, fuimos siguiendo cada hora el Santo Rosario o hacíamos la coronilla y, bueno. María José, ¿esto continuó a lo largo de los días? ¿Esto sucedió el sábado, el domingo volvió a pasar o ya que...? No, 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 esto fue el día de ella. El día de ella. Sí, fueron dos o tres veces que... Dos o tres veces que salió este fluido de sus ojos. ¿Se pudo analizar el fluido o todavía no? La tenemos ya, como dije, ahí. Lo que me queda a mí, o sea, tranquilidad, que había más personas. Más personas, claro. Que ese día fue un día muy especial y no solamente lo vi yo, sino había... Y dos mil personas había, así que también lo pudieron comprobar ellos mismos con sus propios ojos. Y el Padre Benjamín. María José, insisto con esto porque me parece importante. ¿Se pudo analizar ya o todavía no? No. Para ver si es sangre o no. Todavía no. Analizar me refiero a un análisis bioquímico para determinar si el fluido es o no sangre, tal como se hizo en el caso de Salto Grande. Tal como se hizo en el caso, sí, de Salto Grande. ¿Todavía no? Todavía no. Bueno, ya se secó el fluido en los ojos de la vida. Se secó, sí. Bien. María José, ¿es la primera vez que pasa esto? O por lo menos que ustedes tengan conocimiento. Acá sí, la primera vez. Bien, pero sí. Bien, yo en mis... Cuando ella se me presenta, yo la vi en unas oportunidades llorar. Ah, claro. Cuando se le presenta la imagen que usted ha relatado ya en otras oportunidades en los medios. A partir de lo cual se empezó a sentir este perfume a rosas, ¿no? En el campito. Fue impresionante. Claro. Anterior a esto, era impresionante el aroma a rosas. Antes de presenciar el... Claro. La emanación del litro. Claro. Y yo ya venía con unos días ya de muchísima angustia. Ella me hace sentir su dolor. Después se le pasó esta sensación de angustia a María José. Es como que alivió un poco. Y en ese momento ella, o sea, que ella llorara, sentía como si... Le decía yo a las chicas, me siento mal, siento como si me oprimieran el pecho. Claro. Como sucede antes de allá. Era tanto ya el dolor, la angustia. Y bueno, ahí teníamos el porqué. María José, ¿en algún momento usted puede percibir cuál es la razón de tanta angustia? Sí. Sí, sí, sí. Ella en su mensaje lo dice, lo dice, ¿no? Donde pide una conversión, una pronta conversión. Donde la negación le causa mucha tristeza. Bien. María José, muy amable por este contacto, ¿eh? Por favor. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme para ti. Chao. Bueno, otra imagen entonces de la Virgen, en este caso de María Rosa Mística en Centeno, donde ya había ocurrido un milagro anterior. María, la persona con la que habíamos hablado, María José, había justamente contado que ella vio la imagen de la Virgen, que en el campito se siente un fuerte olor a rosas, cada vez que las personas se acercan lo pueden percibir. Y bueno, en este caso la angustia se hizo o tomó forma de lágrimas en el rostro y en los ojos de la Virgen. Veremos cómo evoluciona esto y también seguiremos investigando lo que pasa en Salto Grande. Gracias.